¿Por qué? Porque vos no podés crucificar o jugar por un partido. Exactamente. O sea, no construís nada. Pero otra vez, acabo de decirle, vos crees que Paolo Gols... ¿Cuántos partidos juega Paolo Gols? Paolo Gols, ¿sabés qué? Pará, Paolo, es un señor. Pero no sale ni de casualidad en la primera de Boca. ¿Cómo va a salir Paolo Gols? El único hombre que tiene. Pero es esto que dice Izquierdo 2. Va para la locura lo que han hecho. La parte de abajo es de Paolo Gols. No esta, sino la... Una locura lo que han hecho. Tiene Juárez 2, Izquierdo y Paolo Gols. ¿Cómo va a salir ese tipo? Que son los tipos que te bancan. Esto. No se gana con nombres, se gana con hombres. Que se juega en la cabeza. Que se rompe la... Vos nos dijiste desde Córdoba que este equipo era lo más probable que se repitiera en Belo Horizonte. Después de lo de anoche, es lo menos probable. Pero lo que pasa con Boca es que los jugadores que más rendían son los que peor están jugando. Pablo Pérez, Pavón, eran jugadores que hasta hace poco tiempo, en mayo, eran la columna vertebral los que mejor rendían en el club. ¿Qué pasa ahora? Están con un nivel desconocido. Esta situación Boca la vivió y salió adelante. Boca tiene que ir a jugar a Brasil y Boca tiene que jugar a Brasil con ocho defensores. Tiene que ir a jugar a Brasil con ocho defensores. Y tendría que cambiar. Se terminó, muchachos. A Pablo Pérez, a Cardona, a Zárate, a Tevez, a, bueno, a Pavón, dejalo para la contra. Mirá. Muchachos, se terminó. ¿Se terminó? ¿Se terminó? Pavón, divincho. ¿Qué vidilla? Ocho defensores. Boca está 2-0 arriba. ¿Juega peor? Boca tiene que aferrarse. Aferrarse. ¿Y sabes qué? Es decir, justamente, a los que juegan bien, no los pongo. Pongo a todos los que corren. Porque lo que tiene que... Horacio, pero entenderme la figura. Boca está en una crisis de juego. Sí. Clarísima. Y más que de juego, es una crisis emocional. Sí. De la que únicamente se sale pasando a Cruzeiro. Ganando un partido importante. ¿Sabés qué le pasó a Boca cuando perdió la Supercopa con River? Fue a jugar a Tucumán. Sí. ¿Se acuerdan del partido? El partido atlético que... Estábamos viendo el partido y decíamos, uy, una derrota. ¿Y qué pasaba con esa derrota? Talleres lo superaba o quedaba casi igual que Boca que tenía que visitar la bombonera. Boca se levantó con el partido frente a Talleres. No hace mucho tiempo. Se levantó con ese partido ganándole a la bombonera y bien. Pero ¿sabés qué, Tato? No se olvide. También pasó el año pasado que venía jugando mal y se levanta el partido con Independiente. No sé. Bueno. Con Duracán en Parque Patricio. No se olviden del partido Estudiantes. 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 En aquellos momentos era un hecho que no importaba lo que pasara, el cuerpo técnico seguía. Sí. Hoy se estima que pase lo que pase, gane o pierda, fin de año, se va al cuerpo técnico. Por eso digo. Entonces, en el inconsciente, en el inconsciente del futbolista trabaja diferente. No se trata de voluntad. Lo que no saben es que Almirón es un echador serial de jugadores grandes. Si Almirón viene a Boca, es un técnico que no está sin, después de haber perdido con un equipo del ascenso la final en Colombia, si Almirón llegara a Boca, lo que no saben es que es un rajador serial de apellidos. Fritzler en Lanús, el Pocho Insúa, Montenegro, Montenegro, Rolfo Manero, que jugó titular todo el año y después prescindió de ello. Y creo que alguno más también me debe estar faltando. Pero en otro caso es lo que yo considero que hace falta. Pepe San, Pepe San, pero perdón, que a mí quiero decir que me pareció bien cuando lo hizo. O sea, no es que lo esté criticando por eso. Lo que pasa es que a mí me da la sensación que por ahí muchos que hoy no se... ¿Pero vos crees que está terminado el ciclo de Guillermo? Sí. Yo creo que se van a ir. ¿Sí? En diciembre. Está terminado el ciclo. En diciembre, en diciembre. ¿Y si gana la Copa? No va a ganar la Copa. Y si gana la Copa se va a ir con Gloria. ¿Se va igual? Sí, se va igual. Ya lo hicieron con Ruso una vez. No, no, que lo hicieron. se va solo él. ¿Por qué? Porque ya lo dijo. De cualquier manera seguido. Yo cuando estuve en Estados Unidos no lo dijo que tenía contratos en diciembre, no lo dijo, pero fue medio entre líneas, se leyó como que tenía contratos hasta diciembre y no más. Cuando estuve en Estados Unidos estaba absolutamente instalado que se iba a trabajar allá. En Estados Unidos se hablaba. Eso era mucho de la pretemporada cuando estuve. Hoy a la mañana Angelisi, presidente de Boca, salió públicamente a decir que no piense echarlo equivocadamente. En esta circunstancia no tiene que hablar los dirigentes. Si vos castigas una final contra Cruzeiro ¿cómo equivocadamente? Nada tiene que decir. Es un partido clave el 4 contra Cruzeiro. Pero cómo no, Horacio. Basta de hablar. Basta de hablar. ¿Qué me va a decir? No lo voy a echar. No lo voy a echar. Horacio. No lo tiene que bancar porque tienen que jugar. Son los jugadores. Vos sos periodista, Horacio. Vos sos periodista. ¿Qué preferís saber o suponer? Contestame a mí. ¿Qué preferís saber o suponer? ¿Cómo vas a preferir suponer? El periodista tiene que saber para poder comunicar. Porque no tiene cero. Angelisi lo banca cero a Guillermo Barros este lote. Cero lo banca Angelisi. Lo que pasa es que no lo va a echar. No lo puede echar antes de jugar con el partido. Ya está. No lo quiere. Entonces estás a favor de mi postura. Horacio, yo también que estás a favor de mi postura. Para el silencio. Porque ¿sabés quién empezó el silencio? Guillermo. Barros Echeloto. Guillermo fue el primero en entender que no había que hacerlo. Eso me llamó la atención. A todos. Estábamos en vivo. Muy bien. Muy buen programa. ¿Sabe por qué para mí? Porque él debe creer muchas cosas similares a las que se expusieron acá acerca de los jugadores y cómo jugaron. Que si las dice es un escándalo y en la jerga del fútbol sos voto vigilante. No, pero él una cosa ¿qué esperabas que dijera? Los jugadores no me respondieron o no va a decir una cosa así. Bueno, por eso. Bueno. Y bueno, pero si vos pensás algo y no lo podés decir. No, pero tiene que decir que estoy con fuerza esto lo vamos a dar vuelta hoy jugamos muy mal. Son palabras. Y bueno, pero tiene que el silencio genera... Y el presidente no tiene que decir que lo banca a nada. Y entonces hoy todo el día como diría vos el tachín, tachín se va a Guillermo y lo banca. Que diga lo que quiera. No, no, cortó con eso. ¿Qué hizo Angelisi? Ocho de la mañana los mellizos no se van dijo en Radio La Red. ¿Qué pasó? ¿Quién se iba a ir dando? Se cortó lo que de anoche el rumor que... ¿Quién lo dijo? Estás cargando los internos porque estabas durmiendo. Contando, estábamos contestando mensajes todo el tiempo. Se va, no se va, se va, no se va. No se va, no se va. Horacio, tenés 50 años en el periodismo y no te das cuenta que si no hubiese sido una bola que no se termina más. Yo te digo una cosa, Horacio. A veces sirven los años. A veces sirven los años. Pará, pará. Cuando terminó el partido dije el técnico se tiene que ir. Dije yo. ¿Cómo se tiene que ir? ¿Por qué? Me podés escuchar. El técnico se tiene que ir porque esto es un descalabro a un futbolero. Pero ¿cómo se va a ir si tiene que jugar dentro de una semana un partido de la Copa de Libertadores? Es lógico que no se va a ir. Y que va ganando 2 a 0. Es lógico que no se va a ir. Eso fue mi definición porque tengo algunos años en esto y me doy cuenta de la situación. No tiene que hablar el presidente. Y le voy a decir más. No me gustaron las declaraciones de izquierdos. Me encantaron. Marquetineras absolutas. Marquetinera, un tipo que llegó hace 15 días diciendo estas cuestiones. Haciéndose cargo. ¿Evan uno lo que dice? No, es mentira. ¿Cómo es mentira? Es mentira. ¿Se gana con hombres o con hombres? No, no, se gana con jugadores que jueguen bien. Basta de decir pelotudeza de hombres y mujeres. Basta de hacer cuestiones de sexo. No, no. Acá se gana con jugadores que jueguen bien. Entonces, izquierdos, quien quiere asumir, porque Boca no lo tiene, evidentemente, el papel de líder, le falta un tiempo, querido izquierdos. Esperá un poquitito. Pero si tiene temperamente izquierdos. Para mí, izquierdos, Horacio. No culpes a tu compañero, pero si él se incluyó, Horacio. Horacio. ¿Escuchaste la frase? Para mí, izquierdos, vio algo que lo horrorizó. Sí que lo escuché. Se incluyó. Pero se incluyó ahora el grupo. Para mí, izquierdos, vio algo ayer adentro de la cancha que lo horrorizó. Se le dio a hablar, izquierdos. Perdón, dijo dos veces, estoy recaliente. ¿Sí? Dos veces lo dijo. Estoy recaliente. ¿Re caliente? ¿Para mí es el jugador? Evidentemente, escuchamos la declaración de un jugador de gimnasia que dijo que se trataban los jugadores entre ellos. Otra estúpida. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Para vos Boca no tiene buenos jugadores? Para mí, Boca no tiene buenos jugadores. Ya lo dije hace tiempo. Para mí, Boca con ese equipo no tiene buenos jugadores. No tiene jugadores que juegan cíclicamente un poquito bien. No, pero Boca tiene un plantel. Tiene un plantel. Un tipo sobrevalorado por ustedes. ¿Cien? Boca, sobrevalorado por vos. ¿Por qué es sobrevalorado? Que dijiste que tenía dos equipos o tres. Boca no tiene ni para formar un equipo. Mirá vos. Date cuenta cómo juega. O sea, cuando vamos a la lista del plantel de Boca vemos la cantidad y el nivel de los jugadores. No, me den nombres. Son buenos jugadores. No son buenos jugadores. Tienen jugadores todos jugadores que fueron al Mundial. Boca tiene jugadores de medio pelo, muchachos. Pero si Boca tiene un plantel ¿no? Pero para, yo qué quiero hacer. Si Boca tiene un plantel de medio pelo ¿no? Lo demás que tienen, Horacio. Ha quedado eliminado un equipo que compite en la misma liga que Boca ganó en dos oportunidades seguidas, Horacio. O sea, ¿de qué lugar decimos que Boca... Pero déjame preguntar a dos jugadores de nombres. Ya te lo dije. Tienen nombres. Pero son nombres que cómo se formaron. Sí, en el pasado. Todos son nombres del pasado. Pero entonces te da la razón en lo que dice Izquierdo. No se gana con nombres sino con hombres. Pero basta de decir que un tipo que llegó hace 15 días pero... Pero lo empezó a jugar hace 15 días. Es que es una mujer. Es que es una mujer. Porque ahora quiere ser hombre también. ¿Qué es como es? Pero no entendés la frase. No, no, no. Tiene mala leche decir eso de sus compañeros, viejo. Si no los encanó. Sí, señor. No los encanó. No, no. Bueno, algún día van a aprender algo de periodismo. Ahora, cuando van a preguntar alguna cosa. Un tipo que dice no tiene que acusar a su compañero. No los acucia. Vaya al vestuario y cáguelo a trompada a su compañero. Vaya al vestuario y grandote. Vaya al vestuario y cáguelo a trompada. No declareces eso. Horacio, Horacio. Horacio, yo te...